Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Estamos recorriendo después de esta bellísima solemnidad de Corpus Christi en estos días de octava, de Corpus en donde estamos procurando y procuraremos, Señor, adorarte, alabarte, desagraviarte, tratarte lo mejor que podamos, tratarte lo mejor que podamos en la Eucaristía, pensando, Señor, en esos momentos en los que no te hemos tratado lo mejor que hemos podido. Y no decimos, Señor, como te mereces porque somos incapaces, nos supera, supera nuestra naturaleza el tratarte como tú te mereces, pero lo que sí hemos de procurar y te pedimos tu gracia para hacerlo es tratarte de la mejor manera que nos sea posible. Y muchas veces, Jesús, nos damos cuenta como el mayor obstáculo, el primer obstáculo, lo que más nos cuesta vencer somos nosotros mismos. Nosotros somos esos inconvenientes, esas barreras que podemos tener en el trato contigo, con esa convicción de que tú lo que nos pides es que nos dejemos amar por ti, con ese amor infinito, ese amor total que quieres volcar sobre cada uno de nosotros, ese caerse te lavaba al contemplarnos en lo individual, en lo singular a cada una, a cada uno. ¿Y cómo te esperas, Señor, que nosotros solamente pensemos en ti, solamente estemos con la cabeza puesta en ti? Que tú seas nuestro único Señor, porque entrando al Evangelio del día de hoy, sábado 18 de junio, es San Mateo, en el capítulo sexto, quien nos narra ese diálogo de Jesús con sus discípulos, en el cual tu Señor les haces ver cómo no podemos servir a dos señores, no podemos servir a Dios, servir de a ti, y servir al dinero, servir la riqueza, servir los proyectos personales, servirnos a nosotros mismos. Porque corremos ese peligro de ser nuestros propios dioses con minúscula, de ser ese becerro de oro del pueblo de Israel, porque cuánto nos sirve pensar tu historia y mi historia personal de amor con Dios, este itinerario de vida cristiana, desde el bautizo hasta el fallecimiento, como esos cuarenta años del pueblo de Israel en el desierto, en donde pues van esos reclamos, hay esas exigencias a Dios, de alimentación, de seguridad, y vemos esa escena cuando Moisés sube a recibir por parte de Dios las tablas de la ley, pues cómo el pueblo se fabrica ese ídolo. ¿Cuántos ídolos tenemos tú y yo? El ídolo de nuestra sensualidad, de nuestra soberbia, de nuestras faltas de caridad, de nuestra envidia, de nuestro querer salirnos siempre con la nuestra, querer tener siempre la razón, no dar nuestro brazo a torcer en las relaciones con los demás. Señor, ¿cuánto me cuesta decir las tres palabras mágicas? Perdón, me equivoqué. Perdón, me equivoqué. Porque tú quieres, Jesús, que pasemos por encima de nosotros mismos, que detectemos con la luz del Espíritu Santo, se lo pedimos ahora a Dios Espíritu Santo, tan reciente tu fiesta de Pentecostés, ilumínanos, haznos ver y haznos querer, haznos ver esos aspectos en los que nosotros somos los señores, nosotros somos el centro de nuestra vida y aspectos en los que conviene que pongamos a Cristo en el centro. Luz para ver, fuerza, para querer, fuerza. Señor, para ejecutar, para irnos quitando a nosotros mismos del centro. Porque a veces, como dice el Evangelio a continuación, somos personas cargadas de agobios por lo que vamos a comer, por lo que vamos a vestir, por lo que nos va a pasar, por el día de mañana, porque queremos, Señor, tenerlo todo controladito, todo previsto, todo bajo nuestro mando, y nos volvemos a convertir en Dios, ese Señor, con minúscula. Volvemos a caer en esa dicotomía de quererte servir a ti, de palabra, pero en el fondo servirnos a nosotros mismos, a nuestro becerro de oro, nuestro ídolo que nos hemos construido en nuestra propia persona. ¿Qué tanto nos agobiamos tú y yo? ¿Qué tanto luchamos, y se lo pedimos ahora al Señor, luchamos por vivir esa vida de abandono? No es fácil, lo sabemos, entender esa realidad de ser personas abandonadas, porque a veces podemos confundir el abandono con la desidia, con la dejadez, con el cruzarnos de brazos, con el no hacer nada, con el resignarnos. ¿Y cuánto nos sirve entender, Señor, el abandono como dejar en tus manos lo que no está en nuestras manos? Y cuando yo, con tu gracia, Señor, vivo mi vida, vivo mis procesos, vivo el día de hoy contigo, en plural, realizando todas mis actividades estrechamente unido a ti, es más sencillo y es más entendible que deje en tus manos lo que no esté en mis manos, lo que me excede, Señor. Y en lugar de preocuparme cuando las cosas sí están en mis manos, te pido que me ocupe, que me ponga manos a la obra, a Dios rogando y con el mazo dando, lo hemos oído y repetido infinidad de veces, que no me preocupe, sino que me ocupe. Y cuando ya el asunto no esté en mis manos, Señor, ¿de qué sirve que me preocupe si esté en tus manos? Y ahí es donde necesitamos fe. Ahí es donde nos hace sentido lo que nos dices en el Evangelio, no anden agobiados pensando qué van a comer o qué van a beber o con qué se van a vestir. Ya sabe su Padre Celestial que tiene necesidad de todo eso. Señor, Tú lo sabes. Tú sabes qué nos conviene a nuestra alma, qué nos viene bien para nuestra santidad. Y esto es lo importante. Esto es lo importante sin agobiarnos, como dice al final del Evangelio, sin agobiarnos por el mañana, porque mañana traerá su propio afán, su propio agobio. Señor, volvemos a esa idea de vivir el presente, de buscar la santidad hoy, viviendo mi vida contigo hoy, que eso es la santidad. No para toda la vida, porque no sabemos qué va a ser mañana. De manera, Jesús, que con Tu gracia te pedimos ser personas que disfrutemos, que vivamos el día presente, que aprendamos a dejar en Tus manos lo que ya no está en nuestras manos, que aprendamos que aprendamos a dejar en Ti, Señor, el mañana. El mañana que no sabemos si llegará, el mañana que traerá su propio afán a cada día, pone punto final del Evangelio de hoy, le basta su desgracia. Señor, puesto en positivo, te pedimos que veamos todo lo que sucede, todo lo que me sucede y todo lo que te sucede como algo previsto por Ti para que seamos santos. Algo previsto por Ti para encontrarte en las realidades presentes. Vamos a terminar nuestra meditación pidiéndole a la Virgen Santísima que nos ayude a encontrar la paz cuando nos vengan esos agobios, esas faltas de serenidad porque queramos tenerlo todo controlado que volteemos a verla a ella. Ella que es la Reina de la Paz. Santa María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.